Decía el maestro Manuel Buendía, gran periodista, que fue cobardemente asesinado, decía que en los estados, a diferencia de la capital, el ejercicio del periodismo era muy riesgoso, porque en los estados las banquetas eran muy angostas, y ahí se topaban periodistas con servidores públicos o con los que se sentían afectados por una nota, por un reportaje. Aquí es más grande, es la capital, es muy difícil que se encuentren cara a cara allá. Entonces, es un ambiente distinto. De todas formas, tenemos que buscar la protección de todos los periodistas, protegerlos, que puedan llevar a cabo su trabajo con absoluta libertad, sin miedo, sin temores. Y creo que ese sí debe de ser un acuerdo general, lo podemos plantear, sí, cuando tengamos reunión con los gobernadores, porque hay reuniones, ofrezco, te ofrezco a ti y le ofrezco al periodista que está demandando justicia y le ofrezco a todos los periodistas que va a estar el tema en el orden del día, en la próxima reunión con gobernadores, y que estoy seguro que todos, todos, todos van a apoyar para que se sigan dando garantías.